¿Cómo marcar objetos en Fortnite? Si quieres marcar objetos en Fortnite, en este vídeo te enseñar cómo puedes hacerlo Para marcar, o sea, cuando me refiero a marcar, me refiero simplemente a que hagas cosas como esto Por ejemplo, en plan, así, que marcas ese de ahí O a lo mejor, a ver si hay otro de aquí, por ejemplo, la munición Lo mismo, ¿vale? Pues para marcarlo, lo que tienes que hacer simplemente Es apuntar Hacia el objeto Como puedes ver aquí abajo, hay unas vendas Aparte de que hay una persona ahí abajo Y darle a la flecha hacia la izquierda, ¿vale? Le das a la flecha del mando hacia la izquierda Por ejemplo, vamos a hacerlo con este de aquí Como puedes ver, es una flecha, ¿vale? Y así sería, así es como puedes marcar objetos en Fortnite Espero que te haya servido el vídeo Si es así, te agradecería un me gusta Y que te suscribieras y te gustan los videojuegos Echale un vistazo al canal Y nada, te veo en la siguiente, ¿vale? Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.